sois mala gente sois mala gente porque estáis aquí ahora para echaros unas risas y a mi eso me parece de mala persona bueno acaba de terminar el partido 1-1 ha empatado el Barça, la verdad hemos pedido la hora yo mirad que el Valencia no, es uno de los seguimos que no, no, no pero el Barça es nunca yo prefería un pinchazo del Barça hoy obviamente siempre se prefiere por todo esto de cogerles más ventaja, mañana el Madrid tiene una oportunidad de oro para sacarle puntos en la clasificación, para distanciarse un poquito más y porque sí porque simplemente sí la verdad que no quiero que gane el Valencia nunca tampoco es una situación difícil esta pero es que el Barça no quiero jamás en la vida y la verdad es que pues casi, casi, casi el Valencia ha terminado pidiéndolo ahora o sea, ha sido un partido donde el Barça creo que ha sido mejor no ha sido como otros partidos que hemos visto hasta ahora de un Barça sin actitud bueno la primera parte un poquito porque el partido la verdad al principio yo no sé si es que han salido empanados si es que han salido desmotivados sin ganas el Valencia ha tenido una ocasión en el minuto número uno en el minuto uno ha tenido ya una ocasión clarísima que salvaba Iñaki Peña pero bueno el Barça poco a poco ha ido igualando el partido hasta en algunos tramos ha estado mejor que el Valencia lo que pasa que es verdad que yo hay cosas que no termino de entender como el hecho de que marquen un gol en la segunda parte después de intentarlo bastante y se queden parados o sea, yo pensé que se había anulado el gol ha habido un momento en el que digo han anulado el gol por fuera del juego o algo pero algo ha pasado porque lo ha marcado yo a Félix se ha quedado completamente quieto al otro lado un poco más hacia allá estaba Rafinha también así completamente parado han enfocado a Xavi y estaba protestando como que no entendía luego ya sí se les ha visto abrazarse un poco pero bueno no sé parecía más que les habían señalado un penalti en contra que hubiesen marcado gol cosas raras son cosas muy raras luego ocasiones también falladas que bueno no sé es que hay mucha gente que piensa que son ocasiones falladas a propósito no lo sé no lo sé ha sido un partido un poco raro en algunos aspectos ha sido un partido un poco raro creo que el Barça ha hecho más méritos que el Valencia para ganar el partido un poco más aunque creo que ha estado bastante igualado sobre todo al final el Barça ha empujado mucho pero al final 1-1 y el Barça saca un punto de Mestalla un punto que en cualquier otra ocasión creo que sería un buen punto al final Mestalla es un campo difícil es una salida siempre complicada creo que en cualquier otra situación sería un buen punto que saca el Barça pero no están en la mejor situación no están en la situación más tranquila y más estable y al final necesitan resultados necesitan ganar como decía hoy Ancelotti en rueda de prensa necesitan ganar y ganar y ganar ya da igual como gestiones como planifiques como trabajes el Barça está en una situación en la que necesita resultados entonces el empate de hoy creo que no les sirve suficiente como para lo que tendría que servir en una situación completamente normal como digo empezaba el Valencia bastante mejor minuto 1 ya tenían esa primera ocasión muy clara que si no llega a ser por Iñaki Peña que ha sacado una mano increíble pues ya habría empezado el Barça empezando perdiendo el partido como contra el Amberes prácticamente igual que contra el Amberes la suerte es que Iñaki Peña en este caso ha estado acertado y la ha conseguido sacar pero es verdad como digo poco a poco el Barça ha ido equilibrando bastante el partido habría por ejemplo un disparo de Pedri alto que se iba alto por poco bueno sin más es verdad que ha empezado mejor el Valencia poco a poco se ha ido igualando llegaban al descanso 0-0 y en la segunda parte pues se esperaba yo esperaba que estuviera un poco más abierta porque al final el Valencia juega en casa el Valencia necesita la victoria el Valencia necesita decir estamos en nuestra afición y vamos a por la victoria y el Barça estaba necesitado de resultados necesitado de ganar de saber ese sabor de la victoria que hace un par de partidos que no lo saboreaba volver a sentirse seguros con esos tres puntos por lo tanto esperaba un partido más abierto y yo creo que lo ha sido el gol llegaba bastante temprano minuto 55 un pase muy bueno de Frenkie de Jong por alto a Rafinha y Rafinha que centraba la remataba y iba a Félix y la metía para adentro casi sin querer me vais a decir que veo fantasmas donde no los hay pero me ha dado la sensación esto es igual es cosa mía pero me ha dado la sensación de que era un gol como que se han quedado parados en plan es que esta no la puedo fallar o sea esta la tengo que meter y se han quedado parados sin celebrar sin 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 darle importancia sin no sé muy bien no lo entiendo muy bien no lo he entendido se han quedado todos parados yo os digo y la verdad que me ha me ha sorprendido bastante el caso es que en el minuto 66 han tenido una doble ocasión Rafinha impresionante para poner el 0-2 Rafinha que sé que ha sido muy criticado es verdad que había salido este balón pero pero ha sido un disparo clarísimo y en el minuto 70 llegaba el golazo de Guillamón un golazo increíble el balón se va al cielo de Valencia baja bota nadie va por ella sigue votando nadie va por ella la engancha uno del Valencia consigue pasarse la otra del Valencia todo esto en la frontal del área sin que nadie le encima y al final se abre hueco así un poquito hacia el centro y arma un disparo hacia la escuadra es un golazo es un auténtico golazo el gol del Valencia pero no le dejan o sea perdón no le tapa a nadie es un poco como el gol de Ruival me ha parecido un poco parecido ese partido a este y también un poco las sensaciones de que empezaba el Barça ganando empezaba el Madrid ganando y luego un zapatazo que no le encima a nadie que nadie le tapa y que consiguen empatar el partido luego venía esa doble ocasión de Rafinha que no era antes antes era un disparo aquí venía esa doble ocasión de Rafinha muy muy clara la sacaban y no sé ni cómo ha tenido alguna Ferran Torres también bastante clara también para para que el Barça pudiese ganar el partido y al final el Valencia ha terminado pidiéndola ahora yo creo que el Valencia tiene que dar por bueno este empate porque por ocasiones y por empuje me parece que el Barça ha estado pelín superior y un punto superior así que bueno evidentemente lo celebro evidentemente es un pinchazo no deja de ser un empate no dejan de dejarse puntos y al final es pues lo de siempre el Madrid que tiene que aprovechar la ocasión que tiene que aprovechar la oportunidad que mañana tenemos un partido muy complicado en casa contra el Villarreal pero ya empezamos el partido sabiendo que el Barça ha empatado en Valencia y que hay que conseguir sacar los tres puntos para meterle presión al Girona para ponerlos líderes provisionalmente a la espera de lo que hagan y para sacarles dos puntos más al Barça estamos cerca de llegar a las vacaciones de Navidad y es importante ampliar esa ventaja lo máximo posible estoy contenta la verdad en líneas generales estoy bastante contenta aunque hemos pasado unos minutos de apuro al final pensé que la historia se iba a repetir pero el Valencia consigue mantener ese empate y el Barça es incapaz de conseguir la victoria tres partidos seguidos sin conocer lo que es la victoria ocho goles en total creo encajados en estos últimos tres partidos bueno quiero saber como siempre que opináis vosotros como lo habéis visto que os ha parecido que os parece Rafinha porque le veo muchísimas críticas en torno a la figura de Rafinha muchas muchas críticas lo veo muy señalado esta noche quiero saber vuestra opinión y en general todo lo que os ha parecido el partido así que como siempre os pido dejadlo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau